El Aspuma se impuso 3 a 1 a Generación Zapriza este fin de semana en el partido que se disputó en el polideportivo de Pérez Celedón. De esta manera el cuadro se consolida en el grupo B y ahora se adueña del liderato general. El cuadro está a la cabeza con 14 puntos. El conjunto se mantiene invicto en el actual torneo de la Liga de Ascenso. Sabíamos que es el rival que venía siguiéndonos a un punto de distancia y era muy importante sacar los tres puntos para irnos alejando. El partido se complicó mucho, pero dichosamente los cambios dieron resultado y sacamos un resultado que para nosotros es valiosísimo. El primero es gracias a Dios por el triunfo. Fue un partido muy difícil contra un gran rival. Siento que el primer tiempo no anduvimos muy bien con el balón, pero en el segundo tiempo con los cambios el equipo mejoró y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Como bien mencionas, es un juego muy importante. Era el equipo que venía ahí atrás de nosotros empujando. A pesar de que tuvo un mal resultado el miércoles, sabíamos que Zapriza siempre trabaja con intensidad y nos preparamos de la mejor manera estos días y ahí se dio el resultado. Un equipo conjunto que siempre saca el resultado aquí en casa. Por su parte, Alonso Solís de Generación Zapriza indicó que a pesar de la derrota seguirán trabajando por ganar. El equipo sí luchó, pero lastimosamente nos metieron un segundo gol en un minuto clave. Después del tercero ya vino producto de la desesperación y bueno, rescatar que el equipo siguió corriendo a los 90 minutos es muy rescatable, pero no nos alcanzó para sacar un gane.